Estamos a 1 minuto y 20 segundos, ahí tenemos Tiagos Petrus de Fejiménez, gol de Luis Fejiménez, un gol que puede valer el partido, vamos a ver, saca rápidamente de mar de centro, José Mario Carrillo, el balón de Carrillo para Jorge García Vega, la pelota para Carou, gol de Carou, gol de Gonzalo Carou para entrar en el último minuto, apasionante la recta final del partido. La lucha de la de Mar, pues no se deja, no da por vencido, no darse por vencido, luchar hasta el último balón, impresionante el partido que estamos viviendo, otro ataque decisivo para el Naturhaus en estos momentos, el éxito de Luis Fejiménez en la anterior acción, pero bueno, 50 minutos de infarto, 50 segundos de infarto, perdón. Balón para Luis Fejiménez, a punto de perderla, Capote, se levanta Capote, lanzamiento de Capote, el balón ha entrado, el balón ha entrado, dicen los colegiados, el partido va a ser para el Naturhaus La Rioja, tiempo muerto de Ademar León, el balón, los árbitros han dicho que ha entrado. Yo creo que ha entrado, vamos a verlo repetido, los árbitros que estaban en línea, lo han visto claro, ahí tenemos la imagen repetida. Ahí le dan la espalda, sí, 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 da la sensación, bueno, hay que matizar, el reglamento decide que tiene que entrar completamente, completamente, la imagen que tenemos, no está en Jali. Vamos a escuchar el tiempo muerto de Ademar León, Nacho. A ver, escuchad, vamos a ver, jugamos, pasa la tena, si defiende el 5-1, a ver, hostia, pasa la tena, si defiende el 5-1, tataricet, chut, si defiende el 6-0, cruce largo, por allí, que tira tataricet, vale. Defensa, arriba, a robar, venga, va, a que se la puede tataricet rápido y después a defender a toda cancha. Sí, o sea, que sea 5-1, 6-0, que chute tataricet, vamos. Estamos a 23 segundos para el final del partido, y ahí siguen las protestas de Juan Castro, los árbitros lo han visto clarísimo, en la repetición también daba la impresión que había pasado completamente. 20 segundos para el final, 2 abajo de Ademar León, balón para tataricet, ahí tenemos a Juan Castro, arriba, lanzamiento de Juan Castro, arriba. El partido va a ser para Naturjao en La Rioja, el empujón de Víctor Alonso, el golpe franco, esto va a terminar así, 5 segundos para el final, no va a lanzar Naturjao en La Rioja, final del partido. Victoria importantísima, muy trabajada de Naturjao en La Rioja, y el público tremendamente enfadado con la actuación arbitral. La Rioja, y el público tremendamente enfadado con la actuación arbitral.